Me gustaré a los maravillos, que ya me sigo, que me arrepete Y cuando estoy con mi mente, tengo que darones para estar adentro Me roto, con mi mente, tengo que darones para estar adentro Me gustaré a los Shift и градусов, que ya me gustaré Ese panchón de balanza, en regชoscutor que me gustaré ¡Gracias! 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 ¡Muy fuerte un aplauso para los que se van a hablar!